Grande por todo y en todo, grande por todo y en todo, lo de esta fecunda vega, hijos de la virgen grande, bendita torre la vega, hijos de la virgen grande, bendita torre la vega, hijos de la virgen grande, bendita torre la vega. ¡Gracias! ¡Gracias! A mi burro, a mi burro le duele la garganta, el médico le manda una bufanda blanca, una bufanda blanca, que las ponga muy tiesas, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro le duele el corazón, el médico le manda jarabe de limón, jarabe de limón, una bufanda blanca, que las ponga muy tiesas, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro, a mi burro, a mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro, a mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro, a mi burro enfermo está. 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 A mi burro, a mi burro enfermo está.